Nosotros es una burla, es una falta de respeto, es no tener palabra. ¿Qué pasa con las autoridades teniendo ya un caso tan visible y que incluso ya no hay ninguna y no hay ningún impedimento jurídico para ejecutar este laudo? Realizan plantón por sentencia en contra del gobierno regional Junín. Familiares de la niña Sarita exigen que puedan indemnizar a la menor luego de un proceso arbitral. Son cuatro años de espera por la indemnización tras la parálisis cerebral de la menor que le habrían ocasionado en tres centros de salud. La responsabilidad del gobierno regional y lo que acá tenemos, la urgencia que tenemos es que la niña requiere tratamientos especializados de alto costo, ¿no? Y que nosotros no podemos asumir y la responsabilidad de mi hija es del gobierno regional porque en sus hospitales se dañó mi niña. Entonces acá lo que necesitamos es que se cumpla con urgencia y es más, si hay un acuerdo para ejecutar este laudo, ahora en este mes de julio, pero sin embargo el gobierno regional hace pocos días nos ha hecho llegar una carta en la que da marcha atrás. Nancy Rix, madre de Sarita, la cuida y carga diariamente. Los padres exigen el cumplimiento de la sentencia ya que los costos del tratamiento son elevados y desean ver a su hija caminando. Ella cuando nació, nació sana, toda su enfermedad le empieza a partir de las 24 horas del día y no fue tratada ni en ningún centro de salud que ella le hemos llevado, nosotros le hemos acudido. Y en los tres hospitales que le hemos llevado a sus primeros 10 días de nacida, ningún tratamiento, ningún auxilio, nada y es el dejadez lo que ha dejado en ese estado a mi niña joven. Esta sentencia se dio el 12 de diciembre de 2016 donde se menciona declara fundada en parte la demanda y por lo tanto se ordena al gobierno regional de Junín el pago por concepto de indemnización de daños y perjuicios a favor de la hija Sara Génesis Sánchez-Rixe por la suma de 2.293.900 soles. El estado del gobierno regional de Junín ha sido notificado hace ya varios meses y el gobierno regional de Junín fuera de plazo ha presentado supuestamente una demanda para que el laudo no sea cumplido en la idea de que sea anulado. Esta presentación incluso ha sido fuera de tiempo, no ha sido en los lugares que corresponden y lamentablemente el gobierno regional al hacer emplazado por la familia a través de una carta notarial para que de una vez se ejecute el laudo, contesta que ellos van a esperar la resolución judicial de la demanda que ellos han planteado de anulación del laudo. O sea, ¿cómo van a esperar una resolución judicial si es que ellos han presentado esto a destiempo? El Poder Judicial ni siquiera está calificando su demanda.